¿Qué es la Alianza Lima? En cuanto a las instalaciones de Venting, la verdad es que Alianza ha mejorado su lugar, yo seguramente vine el año pasado con Boy inicios de año y no estaba tan bonito y la infraestructura no era tan buena como ahora lo está, pienso que se han cargado seguramente de la directiva y eso nos permite hacer nosotros un club que ya es grande, un club más grande en cuanto a las indicaciones del Profe, sí, seguramente como lo han visto, creo que no solo a mí, pienso que quiere un fútbol bastante rápido, un fútbol con mucha atención, tanto defensiva como ofensivamente, sabemos bien de la trayectoria del Profe y como repito, tenemos que prestar atención a cada detalle que nos diga, porque seguramente que tanto como que se viene el torneo, también se viene la Copa Libertadores con rivales de mucho nivel. No hemos tenido la oportunidad de conversar largo, pero en cuanto a sus indicaciones que quizás sean cortas, la verdad es que me dice que me mueve bastante, que sea participativo más que todo dentro de la cancha. Me está utilizando ahora más de 10, al inicio de la pretemporada me utilizaba de volante por izquierda, pero luego me empezó a utilizar de 10, así que eso, que sea participativo, que regrese a buscar mi marca a la hora de defender y sobre todo que trate de tener el balón, que trate de buscar siempre el balón. Sí, ahora la primera pregunta, si juego, me acomodo más de enlaces, es mi posición que vengo jugando desde el año pasado y donde mejor me ha ido. En cuanto a mis objetivos personales, seguramente que Alianza en estos últimos años está acostumbrado a campeonar, año pasado le tocó quedar segundo, pero siempre está ahí. Entonces creo que tanto los jugadores de Alianza como los hinchas, digamos que se acostumbran siempre, están acostumbrados a que Alianza salga campeón o que llegue a la final. Entonces por ahí los que llegamos y los que se han quedado debemos buscar algo más. Lo vengo diciendo, la realidad hoy en día te marca de que River Plate es campeón de América, de que Internacional de Portolera viene de un fútbol que es mejor al de nosotros. Y seguramente hoy por hoy son mejores que nosotros, pero nosotros tenemos que cambiar realidades, tenemos que soñar y para eso somos conscientes y estamos entrenando, como te digo, el triple para poder tener nivel en la Copa Libertadores. Y darle la alegría a los hinchas y sobre todo también a nosotros mismos y al club que pienso que merece pasar de fácil y soñar con una libertadora. Va a haber presión, estar en Alianza en un club grande siempre hay presión, después hay que saber manejarla. Hay algunos que recién empiezan, otros que ya tenemos algunos años en primera, algunos que ya hemos jugado en equipos grandes y sabemos de la presión que existe. De ahí tenemos que ser profesionales para saber llevarlas. En lo personal a mí no me gusta sentir presión, trato siempre de disfrutar, de no pensar mucho en, no en las responsabilidades, sino en ponerme tenso, en la gente o en que tenemos que pasar a la siguiente fase sí o sí. Sino disfrutar, disfrutar el momento que es lo que mejor me conviene a mí, pero creo que cada uno que integre el plantel de Alianza Lima pienso que ya ha pasado por selección, ha pasado por campeonatos internacionales y va a saber manejar la presión que es lo que nos toca.